¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Se acabó! Comandante, el destructor estelar abatido está desplegando bombaderos en una instalación de investigación imperial en la cordillera del carbón. Esa instalación es un objetivo clave para la república. Hayden, podemos eliminar esos bombarderos desde el hangar. Buena idea. Busca un sitio donde aterrizar. Bueno pues, vamos a darle caña. Sé que fue idea mía, pero ¿cómo vamos a acabar con ese hangar? Entramos y registramos los escombros en busca de detonadores remotos. Lo podríamos hacer de manera sigilosa, pero no soy bueno para eso, así que... No saben que estamos aquí. Bien, no te alejes y espera que yo dispare. Los bombarderos mantienen a raya la república por el momento. Reúnan todo el equipo que puedan. Hay que estar preparados cuando llegue el transbordador de la armadura. ¿Tienen desartado? Primero necesitaremos suficiente... ¡No! 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 a los cohetes enemigos tenemos que detener a ese oficial eliminar más pesadas hay que correr hay que correr primero hay que tomar esto yo creo que primero tomamos el de acá o no, sería mejor agarrar esto no puede ser no me acuerdo de curarme no me voy Te debo una. No, 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 no. Seguro que no lo vieron, Benny. Necesito algo de curación. Gracias por cubrirme, Shreve. Eres un gran amigo. No es por nada, pero... Ahí debe estar bien fuera, ¿eh? Detonadores preparados. Muy bien. Estamos de aquí. ¡Rápido! No, hombre. Qué buena puntería tengo, güey. A las nubes. Tú primero. ¡Siguen llegando! ¡Quítalos de en medio! Sigue así. Ya casi terminamos. ¡Gracias! 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 No, hombre. ¡Suscríbete! ¿Dónde está? No sé si haya sido el último. ¡Suscríbete! 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 ¡L Bast gana! ¡ständice! ¡Suscríbete! 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 Uy... ...en los grandes V Companyos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que nos acercan casas enemigos! ¡Vienen casas, Tai! ¡Vamos a eliminarlos! Otro menos. Otro menos. La ayuda está en camino, Capitán. El cuadrón, los AT-AT se aproximan al lugar del impacto. Cúbranos, Capitán. Vamos a aterrizar en su posición. Gracias, Comandante. Nos derribaron de camino a la Cordillera del Carbón. Los llevaremos allí. Ok. No podemos evacuar hasta que los caminantes hayan sido destruidos. Entonces necesitamos un ataque orbital. ¿Y tus macrobinoculares? Los dejamos cuando nos movimos a esta posición. Shreve y yo nos encontramos. Quédense aquí y denos juego de cobertura. Venga. Los encontré. Shreve, ponme en contacto con la Flora. Escuadrón Infernal llamando a Star Hawk Command. Solicitamos un ataque orbital. ¿Quién es Star Hawk Command? Tiene permiso para realizar ataque orbital. Señale el objetivo y le lloverá fuego. Ráfago orbital, aquí. Uno más y ese caminante estará acabado. Ráfago orbital, conecto. Ráfago orbital, conecto. Confirmado. Han destruido. Tienen más imperiales. Escuadrón Infernal, está funcionando. El que sigue. Uno más y ese caminante estará acabado. El ataque orbital funcionó. El segundo at-at cayó. Comandante, no podemos hacer nada mal. Star Hawk, you in y en marcha. Es todo lo que necesitamos, Star Hawk. Gracias. Salvaron muchas vidas. Escuadrón, nos retiramos a la zona de evacuación. ¡Por aquí! Del, saquemos al Capitán Lindsey de aquí. Estoy listo para la extracción, comandante. Venga, pues. ¡Refuerzos imperiales! Tienen armas pesadas. Hola, Capitán Lindsey. Bienvenido. Bienvenido. Tienen armas pesadas. Hola, Capitán Lindsey. Bienvenido. Bienvenido al Corvus. ¡Ref, ayúdanos a llegar al Corvus! ¡Hecho! ¡Vamos todos! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Vamos! ¡Sálgan de aquí! Y se fue. Gracias, comandante. No hay de qué, Capitán. Buena suerte. Shreve, volvamos a las naves. ¿Podemos atravesar la actualidad en un momento? Claro, ¿qué hay con él? Creo que es lo mejor que he visto en toda mi vida. Suena casi como si te estuvieras divirtiendo. Eso jamás. Ok, vamos de regreso a la nave. Ok, vamos de regreso a la nave. Shreve, reagrúpate con el Corvus. Del, averigua dónde podemos ayudar. Buen trabajo. El Capitán Lindsey y sus hombres están tomando la cordillera del carbón. No podría haberlo hecho sin él. ¿O sin mí? ¿Qué tal va ahí arriba? No lo sé seguro, pero... Creo que el Imperio va perdiendo. Creo que tienes razón. Lo noto. Ya casi termina. Hoy, el Imperio morirá. Más vale tarde que nunca. Recordemos que todo esto es después de la batalla de Endor. Comandante problemas. ¿Qué fue eso? Es tu padre. Nos encontró. El almirante va a enviar bombarderos por el Corpus. Primero tendrán que pelear contra nosotros. Acabemos con ellos. Sí, comandante. Repara, droide. No, no lo he alcanzado a detectar. Empacaran el Corpus. Impac ihnenway. Impacto en el Corpus. ¡Adiós a los bombarderos! ¡Ahora que perra! ¡Alejen esos bombarderos! ¡Hasta la vista! ¡No para, droide! ¡Ah, no lo destruyó! ¡Uno menos! ¡Alejen esos bombarderos! ¡No! 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 ¡Mueve demasiado este cabrón! ¡Mueve demasiado! ¡Mueve demasiado! ¡Papá! 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 ¿ Què c manageable? ¿Estás bien? Estoy bien. Bien... ¡Mira alrededor! Ya falta poco. Aún no. Pon el corbuja a salvo. Acabaré con lo que empezamos. Iré por mi padre. No lo vale, Aiden. Debo intentar. Vete ya. Bien. Retirada. Vete ya. Casi. Yo la voy a ir dejando por acá. Estoy bien, Dale. Voy a encontrar algún modo de entrar. Twitch Reed rastree la siguiente señal de emergencia. Aiden, no. Volveremos por ti ahora mismo. No, es una orden. Droide, desactiva la comunicación. Aiden, no. Bueno, yo la voy a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Se está poniendo interesante. Así que yo me despido. Aguanta. Hasta la próxima. Bye, bye.